Bueno, tradicionalmente en Semana Santa, en la mesa de los panameños, había marañones, dulce de marañón, jaleas de marañones, quien no disfrutó en su niñez de las pepitas asadas y quien no disfrutaba debajo de un árbol pelar esas pepitas con sus abuelos. Por eso pasó a la historia y tal vez nuestros hijos, Joani, no tengan la posibilidad de vivir esta experiencia. Porque han ido desapareciendo, Castalia. ¿Y por qué razones? ¿Qué está pasando? Desde hace mucho tiempo han desaparecido esos frutos coloridos. Quiero darle la bienvenida al doctor Rito Herrera, él es microbiólogo e investigador agrícola de IDIAP. Nos acompaña esta mañana. Doctor, un placer tenerle, gracias por abrir este espacio y hablar de esto que nos tiene tristes. Entonces, créanme que en este momento, en el interior del país, hay mucha gente recorriendo estas cercas. Cuando uno va por Antón, por ejemplo, usted está en Río Ato, ¿verdad? Sí, sí, aquí en Pernomé. Muy buenos días, Castalia. Muchas gracias por la oportunidad. Mira, era tan habitual ver a la gente, cuando viajaba a Semana Santa, a orillar el vehículo y parar en una cerca, recoger marañones porque abundaban. ¿A partir de cuándo empezó este impacto de este hongo que ha venido afectando las plantaciones de este fruto aquí en Panamá? Bien, aproximadamente por allí por el año 2017, 16, 17, se comienzan a ver los primeros síntomas en los árboles de marañón, en un fenómeno que nosotros describimos como una muerte descendente, es decir, el árbol se ve afectado desde la copa, desde el docente, desde la parte superior hacia la parte inferior, y sobre todo se ven afectados todo lo que es el sistema de floración, toda la floración de la planta, y pues evidentemente eso compromete la producción de los marañones. Ahora bien, ¿qué se está haciendo para poder controlar este hongo? Bueno, lo primero es identificar de qué se trata. Nosotros acá en el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, estuvimos desarrollando en el año 2018, 2019, una investigación para intentar identificar cuáles son los agentes que causaban ese problema, dándole un seguimiento científico, como tiene que ser el asunto, y bueno, hemos identificado una serie de hongos que convivían normalmente con el marañón, sin embargo, dadas ciertas alteraciones climáticas, sobre todo en las temperaturas nocturnas, la humedad nocturna, estos organismos pues comenzaron a provocar ciertas sintomatologías, ciertas patologías en la planta. Bueno, medidas como tales, se pueden implementar algunas, sin embargo, quizás la utilización de algún tipo de fungicida sea contraproducente, porque la mayor parte de estos árboles están en los traspatios de las casas, entonces, al aplicar estos compuestos químicos, probablemente lo que vayamos es a causar un problema de salud pública. Otra alternativa que se plantea, pues, es la introducción, por ejemplo, de otros países como Brasil, que tienen especies resistentes, que han tenido este mismo problema en nuestro país, y como usted ha visto, pues, no todos los árboles se han visto afectados. ¿Hay alguna especie específica? Muchos han logrado cierta resistencia. ¿Hay alguna especie específica? Porque hay marañones naranjas, hay otros más pequeños que parecen unas cerezas, hay otros, los rojos, hay amarillos, ¿hay una especie específica que tenga mayor resistencia a este hongo? No podemos hablar de una variedad específica. Todos tienen susceptibilidad, sobre todo en la parte pacífica de Panamá, en todo lo que es la ribera del Océano Pacífico. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en Bocas del Toro, y observamos que en Bocas del Toro hay poco marañón, pero no se presenta la enfermedad como, por ejemplo, se presenta acá en la vertiente Pacífico. Al parecer, estas variedades de Bocas del Toro pudieran estar mejor adaptadas a ese ambiente de humedad, de alta temperatura, que es el que favorece el desarrollo y el ataque de estos hongos. Doctor, una pregunta importante. ¿Puede ser el cambio climático lo que ha provocado la aparición de esta plaga? Bueno, nosotros, de hecho, una de las primeras cosas que hicimos fue dar seguimiento a las temperaturas nocturnas. Las temperaturas nocturnas en esos años 17, 18, 19, en la vertiente Pacífico de Panamá, aumentaron entre 1 y 2 grados. Eso es suficiente para activar ciertos mecanismos en estos hongos que vivían o coexistían de manera cuasi pacífica con el marañón y que, dada esas condiciones, desarrollaron ciertos mecanismos que han atacado a los árboles. Claro que sí. Pero sí, sí, es una posibilidad. Es una posibilidad. Bueno, y es un fenómeno similar al que analizamos recientemente con los biólogos cuando hablábamos de este estudio que ha impactado la desaparición de aves en nuestros parques. Otra pregunta, doctor. O sea, muchos están preguntando en este momento qué podemos hacer para preservar esta especie. Hay gente que está buscando semillas. ¿Qué nos sugiere a nosotros para poder sembrar y tratar de recuperar estos árboles que llegan a durar hasta 30 años? Sí, ahora mismo lo que se está dando es un fenómeno, si se puede decir, de selección natural. Es decir, algunos árboles son resistentes a la enfermedad. Algunos árboles están produciendo frutos. Hay algunos mecanismos como la poda de los árboles que podrían estar enfermos para intentar minimizar quizás el efecto de estos patógenos. Pero decir en este momento que hay una receta mágica, por así decirlo, es un poco complicado porque estos son árboles en el cual no hay un control de polinización, hay una polinización cruzada. Eso favorece que haya variabilidad y por eso es que esa variabilidad que hay entre los cientos de árboles de mañón que tenemos en Panamá, sobre todo en la vertiente pacífico, es lo que hace que muchos de ellos puedan resistir el embate de la enfermedad. Bien, me quedo con ese mensaje y agradezco al doctor Rito Herrera. Él es microbiólogo, investigador agrícola, por acompañarnos y abordar este tema tan importante para nosotros. Bueno, a cuidar nuestros marañones. Gracias, doctor Rito.